Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre en este canal, en esta plataforma, te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con todos ustedes. En este caso, nos vamos hasta la prensa argentina, que realmente está muy preocupada, está en shock por un acontecimiento bastante dramático que ha sucedido en Uruguay, que involucra a una ciudadana peruana y a dos argentinas. El titular del periódico La Nación es el siguiente. Dos argentinas y una peruana fueron secuestradas por una banda de explotación sexual. Esto sucedió en Punta del Este, recordemos este lugar idílico de Uruguay, donde en verano se convierte en el lugar de turismo del jet set tanto uruguayo como argentino. Ahí van las personas que tienen mucho dinero, veranean en esta ciudad llamada Punta del Este. El hecho del cual estamos hablando ocurrió un día de la semana pasada, cerca de las 8.30 de la mañana, cuando la policía recibió un llamado de emergencia alertando acerca de la situación. Las víctimas expresaron ser conocidas de los indagados quienes las habían llevado de vacaciones a Uruguay. En momentos que iban en el vehículo, una de ellas dijo sentirse mal, por lo que solicitó ir al baño. Estos hombres accedieron al pedido de la mujer, estacionaron en una estación de servicio y cuando bajaron pidieron ayuda a una empleada del lugar. Esto figura en el parte policial. De acuerdo a lo informado, las tres mujeres que habían viajado al país vecino para realizar trabajos de índole sexual, declararon que los presuntos secuestradores les sacaron sus teléfonos para colocarles rastreadores y les prohibieron también retirarse de la vivienda donde se alojaban. Te muestro un poquito el informe de la prensa argentina. Como te digo, en distintos medios están hablando de este tema realmente muy preocupante que ha ocurrido en Uruguay. Fueron convencidas por dos hombres, un uruguayo y un argentino, de ir a Punta del Este a hacer un trabajo sexual. Prostitución VIP se la conoce obviamente mundialmente. Accedieron a esto, les dieron un departamento en Maldonado, cerca de Punta del Este, pero que cuando llegaron hubo, estas jóvenes, obviamente cuando logran escapar de estos hombres, denuncian ante la policía que era todo mentira. Que estaban encerradas en un departamento, que les retenían casi todo el dinero que obviamente cobraban por ese servicio sexual, que no tenían teléfonos celulares y que si lo tenían lo podían utilizar solo adelante de estos hombres, que además les habían puesto adentro del teléfono celular un rastreador. Bueno, fingieron que una de las tres se sentía mal, lograron que estos hombres las lleven en un auto a una estación de servicio y ahí se escaparon. Pidieron ayuda, llamaron a la policía, estos hombres se fugan rápidamente de la estación de servicio, se inicia una persecución, los detienen. Ahora, para la justicia de Uruguay, esto pasó el martes, miércoles, jueves, hoy estamos a viernes. En estos primeros tres días de investigación, se llega a priori a una primera conclusión. Estamos hablando de un caso para la ley de Uruguay de explotación sexual, con lo cual estas jóvenes por ahora se mantienen en Uruguay, van a seguir teniendo peritajes, van a tener una contención psicológica acorde a lo que están pasando y dictó a la justicia, hace unas horas nada más, una prisión preventiva para este argentino y para este uruguayo de 180 días. Todos los años vemos en Punta del Este estos fantasmas, estas propuestas fantasmagóricas que traen chicas engañadas, les dicen, che, mirá que para caminar en esto hay que hacer algún servicio especial. Muchas de las chicas aceptan, pero en este caso las tenían secuestradas en una situación de semiesclavitud, con un rastreador y con los documentos retenidos. Ah, bueno, ese detalle es central. Con los documentos retenidos, Gustavo, ¿es grave esta situación? Sí, señor. Esto es una noticia de último momento que está en desarrollo porque, lo decías vos, esto ha sido desbaratado, se conoce la situación hace muy pocos minutos. Gracias por ver el video.